Obroc 365 continúa su réplica en contra de la equiparación de Estado con mafia y dice la soberanía territorial con reconocimiento de otras soberanías territoriales es el primer motor de la historia moderna y de los mercados. A ver, ahí simplemente estás diciendo que distintas mafias se reparten el territorio, es decir, hay una mafia que tiene un territorio, hay otra mafia que tiene otro territorio y dicen entre nosotros no nos vamos a pisar y no vamos a guerrear. De hecho, si no se reconocen y guerrean, pues llegan al conflicto militar y ese conflicto militar termina llevando a que normalmente una mafia conquiste a otra y se convierta en mafia dominante sobre un territorio mayor. Entonces, bueno, que una mafia reconozca a otra mafia no hace que esa mafia deje de ser mafia. De hecho, las propias mafias en una ciudad, por ejemplo, muchas veces se reparten barrios, se reparten territorios o se reparten ciudades y hay un reconocimiento de esta es mi área de influencia, esta es la tuya, no nos peleemos. Luego, sin embargo, sí que planteas un punto que es relevante pero que no desmiente la naturaleza mafiosa del Estado y es que, bueno, los estados pueden haber sentado las bases para un mayor desarrollo de los mercados. Eso es posible. Imaginemos una sociedad no pacificada, una sociedad que se está peleando, que se está matando entre sí. Ahí no puede emerger mercado, no puede emerger una división del trabajo a gran escala. Sin embargo, si llega una mafia y de alguna manera impone militarmente, manu militarei, la paz, pues a partir de ahí se pacifica esa sociedad bajo el mandato y bajo la vigilancia y bajo el control de la mafia que ha tomado el poder o que tiene más armas que el resto y les impone al resto cesar en su violencia o incluso desarma la sociedad, pues a partir de ahí se puede emerger un cierto mercado. Además, a la mafia dominante le puede interesar que sus ciudadanos prosperen y se vuelvan ricos porque así el botín del que se puede apropiar la mafia dominante es mayor e incluso puede terminar proporcionando ciertos servicios que en economía llamaríamos bienes públicos que son valiosos para que la sociedad prospere y se desarrolle. Simplemente la mafia está reinvirtiendo una especie de cría de ganado para que ese ganado engorde y poder parasitarlos de mejor manera. Eso puede que sea históricamente cierto o puede tener su importancia histórica, pero nada de eso modifica que la naturaleza del estado es pues los bandidos estacionarios, es decir, la mafia que se asienta en un territorio, que controla el territorio, que se juzga a su población y que a partir de ese momento empieza a, en lugar de saquearla esporádicamente, de hacer pillajes esporádicos, se asienta para hacer pillajes periódicos en forma de impuestos.